¿Qué significa el 26 de septiembre para usted y para todos los trabajadores? Bueno, para nosotros tiene un significado muy importante. Primero porque es el día que estaba contemplado en el convenio 130-75 y que actualmente es el convenio vigente. Estaba contemplado el 26 de septiembre como día de empleo de comercio y feriado obligatorio. Y luego de eso tuvimos que recurrir a una ley de mi autoría, que es la 25.641, que está en vigencia, que es feriado nacional obligatorio. Y para nosotros la verdad que significó un periodo de lucha importante y realmente poder festejarlo con todas las familias con este día maravilloso a pesar del frío y poder concientizar a toda la masa de empleo de comercio, fundamentalmente del país y en particular de la zona oeste, que es un día no laborable. Porque si no defendés tus derechos desde las bases mismas, si dejás que te pasen por encima y no disfrutás con tu familia un día que te pertenece, quiere decir que le estás restando fuerza a tu propia lucha y a la lucha de tus compañeros y a la lucha de tu sindicato. Por eso yo siempre me refiero a este día como un día muy particular, muy especial, al margen de que va a venir el Negro Videla, que vamos a hacer sorteos como todos los años, que vamos a elegir la reina de los empleados de comercio, la reina de los abuelos y el rey de los abuelos. Es nuestro estilo festejar con todos y en familia y para nosotros un logro de haber concientizado las cadenas para que cerraran las inversiones de capitales extranjeros. Bienvenida sea, pero tienen que concientizar y respetar que acá hay una legislación vigente y que tiene que ser respetada. Nosotros a eso recurrimos y creemos que nuestra federación, y le pedimos que en la próxima discusión se firme un acta donde se respete el 26 de septiembre como día original de empleados de comercio. Y no puede ser trasladado ni a luna ni a marte, no, ¿por qué no? Es el día de los empleados de comercio. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo que legisladores de nuestro sindicato hayamos conseguido este logro. Hay cosas muchas que quedan pendientes. En este día también le pedimos también a los legisladores que me acompañaron en la votación del día empleado de comercio en el 92-TER y tantas otras leyes que tienen que ver con los trabajadores que me acompañen en la ley que está presentada al cierre del sábado y domingo. Es una ley presentada por el senador Berna, que fue trasladada a diputado, que se agregaron dos expedientes, que se agregó una ley mía, otra ley de Facundo Moyano y de Héctor Recalde, que hemos unificado para consensuar una sola ley y que con el voto positivo de los legisladores estarán dando ni más ni menos que el derecho legítimo que contempla la 2744, que los sábados después de las 13 horas cobren el 100% y los domingos que cobren el 100%. O sea que intiman a los trabajadores, los presionan para que vayan a trabajar los domingos, entonces que se los paguen. Tenemos que tener un panorama bien amplio para captar también a los centros comerciales y a los shopping en particular que se llenan de plata los días domingos y no le pagan un peso de horas extras. Bueno, eso es nuestra lucha.